hola hola bienvenidos una vez más a flor de cocina un fuerte abrazo besos y bendiciones donde quiera que se encuentren hoy hoy les enseñaré a hacer una rica malteada de fresa estilo flor de cocina espero sea de su agrado si es que manos a la obra bueno mis amigos pues nos vamos con los ingredientes vamos a ocupar 6 fresas lavaditas bueno 7 porque vamos a ocupar una acá un puñito de pican lo que ustedes gustan esto es al gusto yo voy a que agarre con la mano como un puñito se fijan eso se lo voy a echar vamos a echarle pues ustedes calculen de nieve de vainilla lo que es equivale una taza yo compré de esta que viene como barrita yo le voy a echar calculándole una taza no lo voy a medir yo según le estoy calculando ustedes hagan lo mismo para si se les pasa la mano mejor que voy a hacer poquita nomás para mí para un vasito y le vamos a echar un chorrito de leche pero es poquito nada más para que se pueda moler se fijan bueno vamos a echar un poquito más para que no salga tan espeso ahí está y lo vamos a moler todo y le vamos a poner la fresita aquí de adorno miren que rico listo para probar pues mis amigos aquí está hay que probar miren que rico salió deliciosa si gustan pueden echarle la fresa congelada que es más sabrosa porque queda con raspadito pero así está si es que es todo mis amiguitos nos vemos para la próxima receta recuerden compartir suscribirse y picarle like si les gustó vida latina tv flor de cocina y nos vemos a la próxima receta bye si les gustó vida latina tv flor de cocina y nos vemos a la próxima receta y y y y y y y y y